Música Hola que tal amigos, bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de este lunes. Aunque el acoso sexual callejero es una de las formas de violencia más común en el estado, más de la mitad de los municipios no cuentan con herramientas para sancionar a los acosadores. La directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Anabel Pulido López, detalló que de los 46 municipios, solo 7 castigan el acoso callejero de manera administrativa luego de las reformas a sus reglamentos municipales. Se trata de los municipios de Doctor Mora, Cortazar, Purísima del Rincón, Pénjamo, Celaya, León y Guanajuato Capital. En estas últimas ciudades incluso se han desarticulado páginas donde se comparten los llamados PAC, según declaraciones de Anabel Pulido. El 52.82% de las 809.983 vacunas de las primeras dosis de la farmacéutica rusa Sputnik han sido aplicadas durante los primeros tres días de inoculación en la población guanajuatense. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, dicha cifra representa a 427.857 personas vacunadas durante la jornada para la población de 18 a 29 años de edad en los días viernes, sábado y domingo. El resto, es decir, 47.18%, agrupa a 382.113 vacunas que faltan por aplicar en 11 municipios. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez fue mordida por un perro la tarde de ayer domingo. Así lo dio a conocer ella misma a través de sus redes sociales, en donde mostró las suturas que el médico Juan Carlos Mosqueda tuvo que realizarle en la mano izquierda. Alejandra Gutiérrez, además de ser activa en el ámbito político, es rescatista de animales y particularmente de perros. E incluso ha llegado a declarar que por temporadas ha tenido más de 100 canes en distintos albergues para que puedan ser adoptados. Quédense pendiente de todo nuestro contenido y no se olviden de seguirnos en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Más tarde vean el bloque informativo que las tiene preparado Bania Jaramillo. ¡Gracias!